hola amigos bienvenidos al canal de luz y mariana hoy qué vamos a hacer hoy qué vamos a ver hoy les tengo una cosa una historia hermosísima bueno y muy dramática la verdad bueno les voy a decir una cosa muy triste ahora ya no voy a cambiar los personajes buenos de pronto alguna alguna vez pero ya no los voy a confiar vamos ahora a hacernos como somos nosotros ok acá ya estoy yo la me ya estoy ahorita pero vamos a reclarnos reclarnos entonces me vamos a poner críos churricos harán y nos ponemos nuestra pública porque siempre es así de la mía es como de la de cortina o sea de por hay de la burra o sea que es normal pegada así y la mía pues no te porro sino de o de cortina vamos a y poner esto una falda chiquitica y y y y hago muchas cara así y 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 Mi papá, ¿por qué? Porque Ay, se ve Tampoco Mano Es que Acá no hay cosas para hombre Ay, ay Ay Mamo 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 poni una boquita Calvo Pobrecito La verdad no pasa nada A ser calvo La barita, la barita, la barita Ay, se me está cayendo Un celular Entonces Como no tengo No sé Estábamos como pensando En este bojito Ahorita siempre casi lo pongo Entonces vamos en otro Como O sea, la verdad siempre Pongo otro Pongo uno de este La verdad es que casi no hay ropa en Ay, ya sé En la parte donde hay ropa Donde hay ropa de niño Ahí pues le ponemos Vamos a poner esta bota No mentiras Así me gustó Su outfit Su outfit de Oni-chan De mi papá Oni-chan No mentiras Oni-chan Oni-chan Ay, así Así porque él tiene como la mitad de cabello No, mentiras No, no, no Pochito también Pochito Así uno pelito aquí No, pero No, así No, así No, no Esa Esta Porque él no es calvo Calvo, calvo No es Cierto, Coppo ¿Qué no? Coppo siempre ronronea Con la mamá Que estaba con la mamá Ahorita Si tú viví Y muso Ahora vamos Nos vamos a ver Vamos a hacer una historia muy dramática Cierto, Coppo Coppo como chismo Siendo como ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo mi mamá? Ella aquí hace Es que es muy turbio Yo quiero ver ¿Qué está haciendo mi mamá? Que la verdad Yo la quedo mucho Y ahí él dice así Le voy a mostrar una aventura Ahí me echa Cierto, Vivi Muy, muy, muy Tiene la cámara, Coppo Usted es uno youtuber Como Como los papás míos Más lindos Mimitos Mimitos Bueno, mucho Bueno Salir yo y Copo Trilo Coido, oído No, Copo Trilo Coido, oído Ahora vamos a ir A la parte donde yo dije Que quiero ver Como ropa No, Copo Amigos Una cosa Estos son capaces De A hacer esto No sé Pero es algo muy loco Lo que yo sí acababa de hacer Celery Doh Sorry Baby Así Rato Cario Very Vamos a ponerle Un buzo como Riquel Siempre se la pasa Con buzo Ya Quiero ver Como que cosas nuevas Vamos a hacer Como Vamos a ver Y vamos de vuelo Bueno Vamos a empezar A hacer la historia Ya Sin Bueno Ay, por fin Qué felicidad Es la primera vez Que vamos acá Pero Quiero ver Vamos a ver Qué hay por aquí Vamos al piso Este El 1 Vamos a ir a ver Qué hay en el 1 Mi bebé O sea A verdad Falta una hora Para ir a nuestro abuelo Vinimos Hace una hora O sea Ya Nuestras Maletas Ya se vieron Estamos Pa' acá Papá Vemos que íbamos Entrando Para Esto Papi 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 Mira Mira todo lo que hay Papá Si es muy lindo La verdad Y eso Pa' dónde Vamos No sé Güey Ya Yo sé Bueno Si soy Vamos a ver Córrele Gordo Córrele Estamos viendo Todo Ahora vamos Al segundo piso Porque queremos Chismos Y hasta Chito copito Yo soy tu amigo Joder No esperes Ok Esa parte Ya vinimos Ah no Ropa 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 Y papi Ay ya No seas tan Moresto Mario Ay quiero Ver allá Que hay Mano Mano Es un O sea Es algo Muy Turbio Lo que hay Muy Turbio La verdad Ay no Se comía Muy Topechoso Muy Topechoso Esta cosa Es como De solamente Como Para Comprar Deberito Ahora La cámara Está tapando A mi Topechoso Amano Ya no hay Masito Copito Copito Como Hola Mi nombre Fray Lejon Ernesto Michis Lo quiero Saludar No me Conoces Pero yo A ti Si Si Yo Soy Tu Amigo Tu Amigo Fray Lejon Ernesto Pérez Hola Mi nombre Fray Lejon Ernesto Pérez Quiero Saludar Mi Coño Che Pero yo Si Yo Soy Tu Amigo Tu Amigo Fray Lejon Ernesto Pérez Esta parte Ya estábamos La verdad Esta partita Ya estábamos En esta parte Vamos a ir a la otra parte A la última Para ver como Que Estamos viendo Todo lo que hay acá En este Último Penúltimo Que vamos a ir Quiero ver como Que acá Que hay Esto para acá Esto es para Ah Mano Aquí nos tenemos Que ir Viajar Tenemos que entrar Por acá Un bechito Para todos Ustedes Dimbumbar Dimbumbar Rápido Falta una Ahora ya faltan Diez minutos Para Faltan diez minutos Correle Gordo Para ver Rápido Corre Mariana Que papá Rápido Ve todo lo que Quieras ver Pero ya se va Ir el avión Falta diez No mentira Falta diez minutos Rápido Ve todo lo que Vamos a ver rápido Todo lo que Queríamos ver Mano Los ascensores Están dañados Papá Ya voy Mariana Rápido Rápido Salta el salpiza Donde queríamos Salta el salpiza Donde queríamos ir a ver Salta el salpiza Donde queríamos ir a ver Yo niño Un niño Un niño Para siempre Ahí ya llego Rápido Papá Maru Falta unos minutos Vamos a ver qué hay por ahí Raca, raca, raca Ah, es una entrada Oh my God Salta Estamos esperando mil horas Toca chismosear, terminar ¿Eso para qué? Ah, esto es para llegar allá ¡Córrele, gordo! Ya no hay más, ¡córrele! ¡Córrele acá! O sea, acá nos botamos ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! ¡Para el avión! ¡Chao, señorita! ¡Apá! ¿Qué pasó, hijita? ¿Por qué te demoraste tanto? Ay, bebé Es que, hijita Cachetes Muy turbio Mucho cringe Grinch Mira, papá se trabo ahí Quiero ser chismosear ¿Ok? ¿Ok? Ok Señores pasajeros Que van a ver Si van a ver De curiosidad Que quieren ver Del avión Para ver Ase bar Hay de muchas clases Entonces, yo hablo Espanish Bueno, ahí me salió Más o menos La voz de la señora Bueno, esta Yo soy inglesa Pero Tengo que hablar Español Porque si no No me van a entender Los de Este país De esta Mar En Colombia Pero yo soy De inglesa Pero Bueno Entonces Solo tengo que Sentar En todos los puestos Pero Primero Tienen que Ver el avión Hay unos puestos Que son para Primera clase Primera Primera clase Segunda clase Terjera clase Y así Por favor Y ya Pero Rápido Y me abresan Si algo Necesitan Quiero Estoy aquí Muchas gracias Señora Yo como Hablando en inglés Me veo Rarísima O sea Si Obviamente Obviamente Che ¡Ay! ¡Español! ¿Cómo es posible Este Suceso Mi Ok Acá ya sabemos Que es un Bain Estar Guacamole Aquí Es muy bonito La Reitón Cuchillo Tenedor Cuchara Cuchara Un plato Hondo Cucha Plano Cuchillito Tenedor Salero Azucaero La batidora Y ollas Chuchu Ok Estas son las de Primera Clase Clase Uy Muchísimas Sillas Estamos Bien Aquí Estamos Todos Ok Ok Solo Sé Que Esto Tiene Que Ver Algo Con Lo De Otro Ok Me Tengo Que Dar De Cuenta O sea Lo Único Que Encontré Vamos a ver Si hay Acá Algún Papelito De lo Que Teníamos Que Ver Lo Que Hay En Secreto Ok Acá No hay Nada La verdad Tiene Estar Como Un Papelito Está Como Este Un Es 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 Ok Tengo Que Ver Acá El Papelito Necesitamos Ver Todo En Esto Para Ver Si Acá Está El Papelito No hay No hay No hay No hay No hay No hay un sueñito estamos todos dormidos nada, la verdad yo creo que es eso así pero tengo que ver también lo que yo decía era un 3 y un 2 pero es que no sé creo, creo es que no nos sabemos tanto los números aquí romanos bueno pasajeros vamos ya después ya podemos despegar acá todos somos ingleses ya nos tenemos que despegar nos vamos pasajeros ok start hay acá una española yo soy inglesa como ya todos saben acá chicos tienen que ir más para adelante lo siento pero tienen que estar todos sentados adelante la verdad porque es que no se puede sentar ahí la verdad bueno vamos a ver si llegan más pasajeros esperamos unos ratitos ratikers a ver si llegan más pasajeros y despegamos y despegamos esperamos unos 20 minutitos entonces hasta tanto hagan algo vean celular lo que quieran hasta tanto miren esa luz brinde wow si ahora caray pasajeros ya llegaron todos ahora me abejan se van a decir se aceptaron algo me dicen a mi o mi compañera que nosotros estamos para ser billiards ostias tío chavales eh solo me dicen dos palabras en español en español bueno no esto es de español o sea la verdad chavales eh ya vamos a despegar el tren y chavales chavales son amigos ok eh entonces ya se pueden ir durmiendo lo que ustedes quieran tatatata en eso no nos preocup no nos preocupamos porque pueden dormir lo que quieran chavales ok ok señorita empiezan a las otras ya empezó a volar el tren tratatata 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 ay amiga ay dice cham no mentir este chavala chavales chavales que pasa que pasa hostia amigas hostia chavales que pasa amigas yo soy española y tu yo soy inglesa chavales por can su bueno es hostia amigas hostia es chavales está pasando turbulencia espera que sea turbulencia amiga siéntate 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 amiga córrele está en turbulencia ay corre 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 corto corre en turbulencia baja pa chavales cuidado está en turbulencia el avión el avión ay yo ah padre nuestro que estás en el cielo ay corre 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 bueno era para que ya llegó perdón es que ya llegó hostia es que ya llegó este avión a su destino ya pueden salir y ya pasó todo lo que necesitan pero ya puede salir entonces salgan bueno chaval chaval bueno nosotros aquí estamos mariana ya llegamos a nuestro destino van vamos vamos salieron y llegaron aquí bueno que es esto hola hola bueno estamos aquí viendo esto manito nos metimos a una puerta secreta mano ya sabemos acá nuestro nuevo hogar nadie sabe este secreto solamente el que lo hizo pero bueno nos podemos ir también nos podemos ir la verdad bueno quedémonos acá tanto como el fantasma está aquí mociendo todo todo para ya que quedaban y viva la verdad porque yo dada 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 como la playa para con arte el alma cierra la pantalla hable la medalla es como el cacarí jipe moño de tu cintura el concote fea una lento y contento a lento lento y contento yo quiero esta situación ya nos cambiamos ya me chano a dormir apa si amo a dormir llegaron estaban durmiendo y no volvimos a llegar a morir estas son las piezas lento lento de razón bueno amigos continuación en un otro video los amo mucho bye 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 chao los amo chau 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 Gracias por ver el video.